Mi Manuela Yole, yole, yole Pa' mi Manuela Pa' mi Manuela Yole, yole, yole Pa' mi Manuela Florecita de papá Yole, yole, yole Ay, que quieres tú Ale, ale, ale Ay, que quieres tú Ay, ¿qué quieres tú? Que yo no puedo cantar con mi alma Y esa no fue... Ramos, Ramos Y aunque me caiga el tiempo En el silencio Y te lo soy Y aunque yo tú Ves por dentro Y te lo soy